El relato del día de ayer Si yo le hiciera una pregunta que dice ¿A quién servimos? ¿A Dios o al dinero? Lo más probable es que digamos a Dios No les cabe duda y qué bueno que sea así Pero eso tiene también un compromiso No solamente basta decir Sí, yo voy a servir a Dios Pero ¿Cómo lo voy a hacer? Creo que ahí aparecen ciertas características Que tenemos que tener muy claro De manera personal Para servir a los demás Y entre ellas voy a nombrar algunas Por ejemplo la honestidad La justicia Ser honrados Ser verdaderos Y esas cuatro características O esas cuatro virtudes Yo las resumiría en una En la fidelidad En la fidelidad De ser cristianos Hombres y mujeres de fe Para poder transmitir Lo que decíamos al comienzo Servir a Dios Pero servir a Dios significa que también Estoy atento a las necesidades De las demás personas Todos nos apoyamos Pero este apoyo General y fundamental Está en Jesucristo Como le decía El apóstol San Pablo En la carta a los filipenses Todo lo puedo En aquel Que me conforta Felicidades Y un bonito día